La secretaria de Inclusión Social, Banda Pignato, entregó al presidente de la Asamblea Legislativa una pieza que busca sancionar a los clientes de cualquier red de trata o de abuso a las mujeres. Son agresores que pagan por ese servicio. No es posible que un hombre que haya que tener sexo de esa manera, es algo admisible, que se haga correcto. Entonces, ellos no son clientes, ellos son agresores que pagan por esa agresión. La secretaria explicó que en el reciente caso de trata de menores y prostitución infantil están involucradas figuras públicas que deben ser sancionadas. Hay varios sectores de la sociedad. ¿Qué otros sectores? Comunicadores, políticos, empresarios. Aquí son amplos sectores, no se puede solo apuntar a un sector. Eso sería injusto. Pignato dijo sentirse decepcionada con el trabajo del sector justicia en el tema de violencia contra las mujeres. Hace cinco años ha sido campaña para que el sector judicial haga su papel y cada vez los mensajes son más negativos. La secretaria de Inclusión Social trasladó su preocupación al presidente de la Asamblea Legislativa, pues existen altos cargos en el sector justicia con procesos por abuso de mujeres. La sala del constitucional tenemos magistrados con dos condenas de violencia intrafamiliar. El mensaje que da a la sociedad no es nada bueno. Los jueces dejan sueltos a sus agresores. Queremos conocer las cabezas, los mandantes, la cabeza central del grupo de tratantes. ¿Quiénes son ellos? Pignato espera que estas nuevas regulaciones sean retomadas en la discusión de la ley de trata. El tema de adultos mayores.